Que todos los padres estén muy atentos, las cuatro vacunas vamos a aplicar. Sí, todos los papás que tengan hijos menores de un año tienen que estar muy atentos. ¿Sabe cuándo ponerle las vacunas a su niño? Poli tuberculosis al nacer, poli la triple al segundo mes, a los cuatro se repite, poli la triple y a los seis, otra vez, para peor al noveno mes. Que todos los niños estén muy atentos. Consejo Nacional de Vacunación.